de arvejas. Muy interesante. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? A la salsa roja siempre. Bueno. Me interesó mucho lo de la salsa. Como somos el equipo verde. Muy bien. La salsa, ¿quién la va a hacer? La está empezando acá Rolando. Está en el fuego, Cari. Rolando está con la salsa. Sí. Perfecto. Esto lo tenés que amalgamar un poquito después ya empezás a armar la salsa. Entonces vamos a ver a Rolando a ver cómo va a hacer. Estoy buscando qué robar acá porque allá robé nueces y acá todavía no vi qué robar. Y lo sé. Te puedo convidar. Eso sí es el preferido mío. Vale, mirá. Rompe, rompe, rompe. Rompe, 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 rompe. No, pero la puntita, penita. La puntita, ahí está. Le podés compartir a todos tus compañeros. Es una barbaridad. Vos decís, es una barbaridad, pero te vas a comer ese pedacito y después vas a venir a buscar el otro. Yo como todo. Ah, viste que tenías razón. Escuchame una cosa. Acá está Rolando. Farina. Rolando tienen que hacer la salsa verde. Es bien huevo. ¿Cierto? Huele delicioso. Sí, buenísimo. Y el ajo con aceite. ¿Cómo vas a hacer la salsa? Rolando, espinaca hay que tirarle. La espinaca. Bárbaro. Le voy a tirar espinaca. Hoy estoy en función comodín. Función comodín. Claro. ¿Qué sería eso? Contame. Voy a bajar un poquito allá. Estoy ayudando. 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 Ah, perfecto. Está bien. Se te va a quemar. No, 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 no. ¿Qué hacemos? Ah, no puedo tocar nada. No toques, no puede tocar. No puedo, no. No puedo. Avisale que se le quema. Se te está quemando acá. Avisale que se le quema, pero no toques. Rolando. Estamos. Comodín. Sí, amor, montón. Comodín se quema, dice. Se te está quemando rápido. No, no, no. El ajo se quema rápido. ¿Viste cómo se te van las manos? A todos los que no van las manos. Yo ya quería porque yo sentía que se quemaba y quería moverlo. Para querer ayudar. ¿Seguín comiendo el queso? ¿Te lo permiste? No, no, ya está. Ya me lo comí. ¿Querés más? No, no, no. No, ya está. Claudio. El queso hay que comer en invierno. ¿Voy ahí, paniza? En invierno hay que comer mucho queso. En invierno mucho queso. A mí me encanta el queso. No, no, en invierno porque dormís tapado cuando comés mucho queso. Agarras y aguchadas ahí. Sí. Me divierte mucho José Luis porque él no para.